Hola, buenas tardes. Iniciamos una nueva serie. Doki Doki Literatur... Literatur... Club... Club de Literatura. Yo, mi pronunciación inglesa es puta pena. Bueno, en todo caso, es de... es un juego de Salvatore Club, creo recordar. Vamos a ver... Algo así era. Y me han dicho que es bastante, bastante bizarro. Es un gagel. Así que no sé cómo de bizarro puede ser un juego así. Pero bueno, vamos a iniciar partida. Introduce tu nombre, por favor... Luis... Vamos a ver... ¡Ey! Veo una molesta chica correr hacia mí desde lejos, agitando sus brazos en el aire, como si ella fuera totalmente inconsciente de toda... eh... otra atención que pudiera llamar sobre sí misma. Esa chica es Sayori, mi vecina, y buena amiga desde que éramos niños. Ya sabes, el tipo de amiga con el que uno jamás se vería formando una amistad hoy, pero como func... pero... como que funciona porque ambos se conocen desde hace tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero al empezar la secundaria, ella se llevó... se quedaba dormida más y más frecuentemente, y yo me cansaba de esperarla. Pero... si ella va a seguirme de este modo, casi prefiero irme corriendo. Como sea, solo suspiro y permanezco quieto enfrente del paso de peatones y dejo que Sayori me alcance. ¡Ah! ¡Ah! Me quedé dormida de nuevo. Pero te alcancé esta vez. Quizás... eh... pero... solo porque decidí detenerme y esperarte. Eh... lo dices como si estuvieras pensando en ignorarme. Eso es grosero, Luigi. Bueno, si la gente se te queda viendo por actuar raro, entonces no quiero que ellos piensen que somos pareja o algo. Bien, bien. Pero... después de todo, tú me esperaste. Creo que no tienes realmente la intención de ser malo incluso si quisieras. Lo que digas, Sayori. Eh... jeje. Cruzamos la calle juntos y nos encaminamos hacia la escuela. Mientras nos aproximamos, las calles se llenan incrementalmente de más estudiantes que siguen su ruta diaria. Por cierto, Luigi, ¿ya has pensado a qué club te unirás? ¿Club? Ya te lo dije. No estoy realmente interesado en unirme a ningún club. Tampoco me he puesto a pensarlo. ¿Eh? Eso no es cierto. Me dijiste que te unirías a un club este año. ¿Lo dije? Estoy seguro de que probablemente lo dije en una de nuestras muchas conversaciones cuando despectivamente... ¿Despectivamente? Esto está bien aquí. Afirmé algo de lo que fuera que ella estuviera hablando. Ah, un típico... Sí, claro. A Sayori le gusta preocuparse un poco más de lo usual por mí cuando estoy perfectamente contento con vivir bien mientras gasto mi tiempo libre en videojuegos y anime. Uf, uf. Estaba hablando de... Estaba hablando de que tan preocupada estoy de que no aprendas a socializar o a tener alguna habilidad antes de entrar a la universidad. Tu felicidad es realmente importante para mí. Y sé que... Y sé que ya eres feliz, pero moriría de solo pensar que te volvieras un NET en unos cuantos años porque no estás acostumbrado al mundo real. Los NET son los que se encierran en videojuegos y no socializan con gente. Tú confías en mí, ¿cierto? No me hagas sentir... Seguir preocupándome por ti. Muy bien, muy bien. Veré algunos clubes y eso te hace feliz. Pero no te prometo nada. ¿Al menos me prometerás que te esfuerzarás un poco? Eh... Sí. Creo que te puedo prometer eso. ¡Sí! ¿Por qué dejo que me eduque una niña tan despreocupada? Más que eso, estoy sorprendido de dejarme acceder a sus demandas. Creo que verla preocuparse tanto por mí hace que quiera calmarlo menos un poco, incluso si ella exagera todo dentro de su cabeza. La escuela es ordinaria, como siempre, y las casas terminan antes de que lo note. Tras guardar mis cosas, me quedo viendo vacíamente a la pared buscando una onza de motivación. Clubes. Eh... Sayori quiere que vea unos clubes. Creo que no tengo otra lección que empezar con el club de anime. ¿Hola? ¿Sayori? Puede que Sayori haya entrado al salón mientras yo estaba distraído. Miro alrededor y comprendo que soy el único dentro del salón. Pensé que te alcanzarías saliendo del salón, pero te vi sentado y distrayéndote, así que entré. Honestamente, tú eres peor que yo a veces. Estoy empisionada. No necesitas esperarme, si eso va a hacer que llegue a estar a tu propio club. Bueno, pensé que quizás necesitarías algo de ánimo, así que pensé... Tú sabes... Sé que... Bueno, que tú vendrías a mi club. Sayori. ¿Sí? No hay manera de que entrara a tu club. ¿Eh? Grosero. Sayori es vicepresidente del club de literatura. No es que yo nunca supiera que ella... No es que... Yo nunca supiera que ella tenía un interés por la literatura. De hecho, estoy 99% de que solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a empezar un nuevo club. Puesto que ella fue la primera a mostrar interés. Luego de que alguien propuso la idea, ella heredó el título de vicepresidente. Dicho eso, mi interés en la literatura es garantizado a ser menos. Eh... Sí. Voy a unirme... Voy al club de anime. ¿Vamos? Por favor. ¿Por qué te importa? Bueno... Puede que haya dicho al club ayer que llevaría un nuevo miembro. Y Natsuki hizo bizcochos y todo eso. Jejeje. No hagas promesas que no puedes cumplir. No puedo decir si Sayori es muy cabeza hueca o si ella es muy astuta, como para haber planado todo esto. Dejo salir un... Dejo salir un largo suspiro. No tenía la tilde. Bien. Me daré una vuelta para tomar un bizcocho, ¿vale? Sí, vamos. Por cierto, este juego no está en español en Steam, pero hay traducciones en el propio Steam. Yo bajé una de las que había y por eso está en español. Así que tiene algunos pequeños errores. Y... Así... Eh... Y así... Hoy es el día. Que vendí mi alma por un bizcocho. Afligidamente sigo a Sayori por la escuela y escaleras arriba, una sección de la escuela que raramente visito. Siendo generalmente usada por estudiantes de tercero en sus clases y actividades. Sayori, llena de energía, abre la puerta del salón. ¡Atención! El nuevo miembro está aquí. Te lo dije. No me digas nuevo miembro. ¿Eh? ¿Recorro la habitación con la vista? Bienvenido al club de literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre habla cosas buenas de ti. ¿En serio? ¿Trajiste a un chico? ¡Menuda forma de matar la vibra! ¡Ah! ¡Lui Gigi! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Bienvenido al club! Me faltan las palabras para describir esta situación. Este club está lleno de chicas lindas. ¿Qué miras? Si quieres decir algo, dilo. Eh... ¿Perdón? Eh... Natsuki. Hmm... La chica con actitud amarga cuyo nombre aparentemente es Natsuki y la chica a quien no reconozco. Su baja estatura me hace pensar que probablemente es de primer año. Ella es también la que hizo los bizcochos, de acuerdo a Sayori. Puedes ignorarla cuando ella se ponga malhumorada. Sayori dice eso quietamente a mi oído mientras se da la vuelta hacia las otras chicas. Como sea. Eh... Esta es Natsuki, siempre llena de energía. Y... Esta es Yuri. La más inteligente del club. No digas cosas como esa. Yuri... Eh... Quien luce en comparación más madura y tímida. Parece tener dificultades siguiéndoles el paso a personas como Sayori y Natsuki. Ah... Bueno. Es agradable conocer ambas. Parece que ya conoces a Monica, ¿cierto? Así es. Bueno, es bueno volverte a ver, Luigi. Monica sonríe dulcemente. Nos conocemos. Bueno, apenas nos hablamos, pero estábamos en la misma clase el año pasado. Monica fue probablemente la chica más popular de la clase. Inteligente, hermosa, atlética... Básicamente completamente fuera de mi alcance. Por eso que... Por eso que ella genuinamente me sonríe a mí. Se siente un poco... Un gusto volver a verte también, Monica. Eh... Ven, Luigi. Hicimos espacio para ti en la mesa. Siéntate junto a mí o junto a Monica. Traeré los bizcochos. Ey, yo los hice y yo los traeré. Disculpa, me emociono un poco. Entonces, ¿qué tal si hago un poco de té también? Las chicas tienen unos cuantos escritorios juntos para formar una mesa. Eh... Como Sayori mencionó, ha sido ampliada para que un espacio... Para que haya un espacio junto a Monica y un espacio junto a Sayori. Natsuki y Yuri caminan hacia el rincón del salón donde Natsuki toma una bandeja envuelta y... Yuri abre el closet. ¿Closet? Es un closet. Aun sintiéndome incómodo, eh... Tomo asiento junto a Sayori. Natsuki, eh... Orgullosamente, marcha de vuelta a la mesa, bandeja en mano. ¡Bien! ¿Estás listo? ¡Tadá! ¡Wow! Natsuki levanta el papel de aluminio y cubre la bandeja para desvelar una docena de... Blancos esponjosos bizcochos decorados para hacerlos parecer gatitos. Los bigotes están dibujados con glaseado y pequeñas piezas de chocolate fueron usadas para hacer las orejas. ¡Qué lindos! No tenía ni idea de que fueras tan buena horneando, Natsuki. Jeje... Bueno, tú me conoces. Solo apúrate y toma uno. Sayori toma uno primero y luego Mónica. Yo después. ¡Está delicioso! Sayori camina con su boca llena y... Ya ha conseguido manchar con glaseado su cara. Giro el bizcocho con mis manos buscando el mejor ángulo para dar una mordida. Natsuki está quieta. No puedo evitar notar las leves miradas que me manda. Está esperando a que le dé una mordida. Finalmente lo hago. El glaseado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si ella lo hizo. Esto es realmente bueno. Gracias, Natsuki. ¿Por qué me lo agradeces? No es que yo... ¿No he oído esto antes en algún otro lugar? Los haya hecho para ti. ¿Eh? Pensé que técnicamente los habías hecho para mí. Sayori dijo... Bueno, quizás. Pero no para... Tú sabes, para ti. Tonto. Vale. Es una... Una... Eh... Bien, bien. Me rindo ante la extraña lógica de Natsuki y termina la conversación. Yuri regresa a la mesa cargando un juego de té. Ella cuidadosamente pone la taza enfrente de cada uno de nosotros antes de poner la tetera al lado de la bandeja de bizcochos. ¿Tienen un juego entero de té en este salón? No te preocupes. Los maestros nos dieron permiso. Después de todo, ¿no ayudo a una caza caliente de té a disfrutar de un buen libro? Eh... Creo. Jeje. No te dejes intimidar. Yuri solo está tratando de impresionarte. ¿Eh? Eso no es lo que... Insultada, Yuri no me mira. Quiero decir que... Bueno... Te creo. Jajaja. Déjalo. Anda. Bien. Eh... Té y lectura puede que no sean un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto del té. Me alegra. Yuri débilmente se sonríe a sí misma con alivio. Mónica alza una ceja y luego me sonríe. Así que... ¿Por qué consideraste ser club de literatura? Eh... Tenía miedo de esta pregunta. Algo me dice que no debería decirle a Mónica que fui prácticamente arrastrado hasta aquí por Sayori. Bueno, eh... No me he unido a otros clones aún y Sayori parecía tan feliz aquí, así que... Está bien. No te avergüences. Nos aseguraremos de que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidente del club de literatura es mi deber hacer que el club sea divertido y emocionante para todos. Mónica, estoy sorprendido. ¿Cómo decidiste empezar tu club... tu propio club? Podrías ser probablemente una integrante de cualquier club grande. Eh... No sé... No sé... ¿No eras una líder del club de debate el año pasado? Ah... Bueno, tú sabes... Para ser honesta no puedo soportar todas las políticas de los clubes grandes. Se siente como si nada, pero discutir el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos, prefiero tomar algo... Eh... Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer de ello algo especial. Y si anima a otros a interesarse por la literatura, entonces estoy satisfaciendo ese sueño. Mónica, es realmente una gran líder. Yuri también asiente en acuerdo. Entonces estoy sorprendido de que no haya más gente inscrita en el club. Debe ser... Debe ser difícil empezar uno nuevo. ¿Podrías ponerlo de esa manera? No hay mucha gente que esté muy interesada en poner esfuerzo para empezar algo... Eh... Para empezar algo completamente nuevo. Especialmente cuando no llama su atención, como la literatura. Tienes que trabajar duro para convencer a la gente de que eres divertido y de que mereces la pena. Pero hace que... Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes. Estoy segura de que todos podemos realmente hacer crecer este club antes de graduarnos. ¿Cierto, chicas? Sí. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Tú lo sabes. Todas entusias... Entusiasmadamente concuerdan. Chicas tan diferentes, todas interesadas en la misma meta. Mónica debe de haber trabajado muy duro solo para encontrar estas tres. Quizás por eso ellas estaban tan encantadas por la idea de un nuevo miembro integrándose. Pero... Sigo sin realmente saber si puedo mantenerme a la par de su nivel de entusiasmo por la literatura. Entonces, Luigi, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Bien. Ah... Considerado que poco he leído en estos años, realmente no tengo una muy buena manera de responder a eso. Manga. Jajaja. Muy muy inquietantemente para mí. Medio bromeando. El rostro de Natsuki repetidamente se reaviva. Jajaja. Parece que quiere decir algo, pero que ella se queda callada. No mucha madera de lector, supongo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar tras ver la triste sonrisa de Yuri. Como sea, ¿qué hay de ti, Yuri? Bien, veamos. Yuri traza el borde de su taza con su dedo. Mis novelas favoritas son las que usualmente construyen profundos y complejos mundos de fantasía. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellas me sorprende. Y contar una buena historia en aquel mundo lejano es igualmente impresionante. Yuri continúa, claramente apasionada por su lectura. Ella se veía tan reservada y tímida desde el momento que entré, pero es obvio por la manera en la que sus ojos iluminan que ella encuentra su consuelo en el mundo de los libros, no en la gente. Pero, tú sabes, me gustan muchas cosas. Historias con profundos elementos psicológicos usualmente me atrapan también. No es increíble como un escritor puede tan deliberadamente tomar ventaja de tu propia falta de imaginación para aventarte completamente a un bucle. Como sea, he estado leyendo un montón de libros sobre terror últimamente. Ah, leí un libro de horror una vez, desesperadamente agarro algo que pueda relatar a un nivel mínimo. A este paso Yuri puede que esté teniendo una conversación con una roca. ¿En serio? No hubiera esperado eso de ti, Yuri. ¿Alguien tan amable como tú? Creo que podrías decir eso. Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo, entonces realmente no puedo escalarla. El horror surrealista es a veces muy efectivo al cambiar la manera en la que ves al mundo. Aunque sea solo por un momento. Uff, odio el horror. Oh, ¿por qué? Bueno, yo solo... Los ojos de Natsuki se posan sobre mí por una milésima de segundo. Olvídalo. Así que... Así es. A ti usualmente te gusta escribir sobre cosas lindas. Oh no, Natsuki. ¿Qué? ¿Qué te da insa impresión? Dejaste un trozo de papel en el salón de nuestra última junta. Parecía como si estuvieras trabajando en un poema titulado. No lo digas en voz alta. Y devuélveme eso. Bien, bien. He hecho... Tus bizcochos, tus poemas... Todo lo que tú haces es tan lindo como tú eres. Sayori camina hasta llegar detrás de Natsuki y pone sus manos en sus hombros. No soy linda. Natsuki, ¿tú escribes poesía? Eh... Bueno, creo que a veces. ¿Por qué te importa? Creo que eso es impresionante. ¿Por qué no compartes tus poemas con nosotros en alguna ocasión? No. No. Natsuki desvía su virada. ¿No te gustaría? Ah... Perdón, sería un... No te gustaría. Ah... ¿No tienes confianza suficiente en tus creaciones? Entiendo. Eh... ¿Cómo se siente Natsuki? Compartir ese nivel de redacción toma más que solo confianza. La forma verdadera de escribir es escribir para uno mismo. Tú tienes que estar decidido a abrirte a tus lectores, exponer tus vulnerabilidades y mostrar las más oscuras profundidades de tu corazón. ¿Tú también tienes experiencia escribiendo, Yugi? Quizás, si nos compartes algo de tu autoría, puedas dar ejemplo y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómodo como para compartir sus trabajos. Eh... Creo que es lo mismo con Yuri. Au... Quería leer los poemas de todas. Todos nos quedamos sentados en silencio por un momento. Muy bien. Tengo una idea. Todos. ¿Eh? Natsuki y Yuri miran perplejamente a Mónica. Vayamos a casa y escribamos cada uno un poema. Así, la próxima vez que nos ruinamos, todos compartiremos el nuestro con los demás. De esa manera estaremos todos a la par. Mmm... Sí, hagámoslo. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a sentirnos un poco más a gusto de los demás, así fortaleciendo la unión del grupo. ¿No es así, Luigi? Mónica me sonríe cálidamente una vez más. Esperen, aún hay un problema. ¿Eh? ¿Cuál? Ahora que volvemos al tema original de unirme al club, yo abiertamente quiero expresar lo que ha estado en mi mente todo este tiempo. Nunca dije que me uniría a este club. Jajaja. Puede que Sayori me haya convencido de pasar a ver el club, pero nunca tomé la decisión. Todavía tengo otros clubes por ver y... mmm... Pierdo el hilo de mi pensamiento. Las cuatro chicas me miran con desalentados ojos. Pero... Perdón, yo pensé... Hmm... Luigi... Ustedes... Yo estoy indefenso contra estas chicas. ¿Cómo se supone que tomo una decisión cuando estoy en esta situación? Eso es. Si escribir poemas es el precio que necesito para pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas... Ay... De acuerdo. Bien, ya he decidido. Me uniré al club de literatura. Una a una sus miradas ilumina. Sí, estoy tan contenta. Sayori me rodea con sus brazos brincando arriba y abajo. Ey... Eh... De verdad me asustaste por un momento. Si hubieras venido solo a por los bizcochos hubiera estado súper molesto. Entonces es oficial. Bienvenido al club de literatura. Ah... Eh... Gracias, supongo. Bien. Atención. Creo que... Eh... Creo que con eso podemos oficialmente cerrar la junta del día de hoy de buen modo. Recuerden hacer el encargo de hoy. Escribir un poema y traerlo para la siguiente junta. Para que todos oigamos. Mónica me vuelva a mirar. Luigi, ansío ver cómo te expresas. Jijiji. Sí. Eh... ¿Puedo realmente impresionar a la mejor de la clase? Mónica con mi mediocre habilidad de redacción. Ya siento la ansiedad acumulándose en mí. Mientras tanto las chicas continúan platicando. Mientras Yuri y Natsuki limpian la mesa. Ey, Luigi. Puesto que ya estamos aquí. ¿Quieres que caminemos juntos de regreso a casa? Así es. Sayori y yo nunca volvimos a caminar a casa juntos. Porque ella siempre se quedaba tras acabar las clases en los clubes. Claro. Ya que estamos. Sí. Me cae bien. Voy a hacer la ruta de esa. Con eso los dos partimos del salón rumbo a nuestras casas. Por todo el camino mi mente divaga una y otra vez hacia las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto Mónica. ¿Realmente seré feliz pasando cada día después de clases un rato en un club de literatura? Quizás tendré la oportunidad de acercarme más a alguna de ellas. Muy bien. Solo necesitaré sacar lo mejor de mi situación. Estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Y creo que eso empieza con escribir un poema hoy por la noche. Escoge las palabras que pienses que tu mismo favorito del club le gustarán. Quizás algo bueno pase con la chica que más le guste tu poema. ¿Chocolate? A esta le gusta el chocolate. Infalible. Uy va. Espera. ¿Y cómo sé que le gusta? Llora, desconocer, huir, pena, danza... Derrota... Vamos a ver... Llora. A esta le gusta llorar. Cementerio. A esta le gusta el cementerio. Ah, claro, le gusta el miedo. Melancolía. Es que no sé. ¿Promesa? A esa le gusta promesa. Niñez. Yo creo esta. A ver si le saco algo. Dolor. Aquí le va a gustar... ¿Por qué le gusta dolor? Wtf. Wtf. ¿Lágrimas? Esta me empieza a dar miedo. ¿Por qué le gusta lágrimas y dolor roto? Wtf. ¿Vac? Bueno, igual le gustan los poemas tristes. Oye, nunca se sabe. ¿Destino? ¿A este le gusta el destino? Caquito cobija lastimar Susurro Caos, no sé qué le va a gustar a cada Cicatrices Vacío Sí, le van a gustar las cosas ¿Qué es Boop? No lo sé, pero no voy a chismar Boop ¿Qué coño Boop? Vergüenza de eslumbrar Extraordinaria asistencia de presión Horror Es que no tengo ni idea de quién va a saltar en cada mierda Contaminación ¿Por qué no? Suicidio A esa le gusta el suicidio, what the fuck Hola de nuevo Luigi Qué gusto ver que no huiste de nosotras Nah, no te preocupes Puede que esto sea un poco extraño para mí Pero al menos mantengo mi palabra Bueno, estoy de regreso al club de literatura Fui el último en entrar Así que todos los demás ya están charlando Gracias por mantener tu promesa Luigi Espero que no sea un compromiso muy grande para ti Haciéndote adentrar por primera vez en la literatura Cuando no estás acostumbrado a ella Oh, vamos, como si mereciera una excepción Sayori me dijo Que tú ni siquiera querías unirte a algún club este año Y el año pasado tampoco No sé Si planeas venir aquí O solo pasar el rato o qué Pero si no nos tomas en serio Verás que no Te la vas a acabar Natsuki, tú ciertamente hablas mucho Para ser quien tiene guardada Su colección de manga en el salón Mmm Natsuki se encuentra atascada Entre decir Mónica y manga El manga es literatura Velozmente derrotada Natsuki Se deja caer en su asiento No se preocupen chicos Luigi siempre hace su mayor esfuerzo Mientras se esté divirtiendo Él siempre me ayuda con las tareas Sin ni siquiera preguntármelo Cómo cocinar y limpiar mi habitación Qué dependiente Sayori eso es porque Tu habitación está tan desordenada Que eres molesto Que es molesto Y una vez casi le prendes fuego a tu casa Así Jeje Esta me cae bien Ustedes dos son realmente buenos amigos ¿Verdad? Puede que esté celosa ¿Por qué? Tú y Luigi pueden ser buenos amigos también Mmm Sayori Ehm Como siempre Sayori parece ignorar la rara La situación en la que me acaba de meter Oh oh Eh Yuri incluso te trajo algo el día de hoy Ya sabes Espera Sayori ¿Eh? ¿Para mí? Ehm No realmente No seas tímida No es realmente algo ¿Qué es? Olvídalo Sayori lo hizo sonar como una gran cosa Pero no lo es realmente Mmm ¿Qué estoy haciendo? Ehm Disculpa Yuri No pensé Creo que Creo que eso significa que depende de mí salvar esta situación Ey No te preocupes por eso Para empezar No estaba esperando nada Así que cualquier buen gesto de tu parte es una agradable sorpresa Me hará feliz sin importar lo que sea ¿En serio? Si Si No hablaré de ello como si fuera La gran cosa Si es así como Lo que deseas Muy bien Pues ten Yuri mete su mano en la mochila y saca un libro No quería que te sintieras olvidado Así que escogí un libro y pensé que te gustaría Es una lectura corta así que debería retener tu atención Incluso si usualmente no lees Y podríamos Tú sabes Discutirlo si quisieras Esto es ¿Cómo se llama? ¿Cómo esta chica está accidentalmente siendo tan linda? Ella incluso escogió un libro que piensa que me gustará Sin importar que yo no lea tanto Gracias Yuri Definitivamente leeré esto Entusiasmadamente Tomó el libro Bueno Puedes leerlo a tu propio ritmo Así escuchar lo que piensas Ahora que todos estamos acomodados Espero a que Mónica inicie con algunas actividades programadas del club Pero eso no parece ser el caso Sayuri y Mónica están teniendo una alegre conversación en el rincón El rostro de Yuri ya está sumergido en un libro No puedo evitar notar su intensa expresión Como si ella estuviera esperando esta oportunidad Mientras tanto Natsuki está hurgando por todo el closet Vaya Parece que nadie quiere ser molestado hoy Me desplomo en el escritorio más cercano ¿Cómo se supone que me entretenga con algo relacionado con la literatura así? Creo que siempre puedo leer algo del libro que Yuri me dio Pero estoy sintiendo un poco cansado Como para leer Probablemente podría quedarme dormido ahora Cierro mis ojos y termino escuchando la conversación que Sayuri tiene con Mónica Pero probablemente nos vayamos a ver tontos comparados al resto de los clubes Bueno, no nos podemos rendir El festival es nuestra oportunidad para mostrarles a todos de que se trata la literatura El problema es que la idea de un club de literatura suena buideza e intelectual Pero no es nada de eso, ¿sabes? Solo necesitamos una manera de mostrarle eso a todos Algo que le hable a sus mentes creativas Pero eso no resuelve el problema ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Incluso si ideáramos la cosa más divertida de todas Nadie va a venir en primer lugar si es un evento de literatura Así que es más importante idear como hacer que la gente se presente en primer lugar, ¿no crees? Y después de que vengan podemos hacer eso de hablarles a sus mentes creativas ¿Qué es esto? Sayuri se está tomando esto realmente en serio Es raro oírla deliberar así Mmm... Eso es un buen punto En ese caso, ¿crees que la comida consiga atraerlos? ¿De qué tipo? Bueno, creo que podríamos... ¡Bizcochos! Buena idea A Natsuki le encantaría eso Ah, tienes razón Natsuki hace los mejores bizcochos Eso funciona perfectamente ¿No es por eso... ¿No es por eso que te lo sugerí? Los bizcochos le hablan a mi barriga creativa Mmm... Bizcochos entonces Tengo hambre Me recuerda a mi novia Como sea, aún tenemos que pensar en los detalles del evento Me encuentro sonriendo Al final Sayuri sigue siendo igual que siempre Pero en eso está la inesperada razón de que la admiré A diferencia de mí, que tengo problemas tratando de encontrar motivación Sayuri puede poner su mente en cosas y hacerlas realidad Supongo que por eso... Que la dejé ayudarme con algunas No puedo evitar preguntarme cómo sería el mundo a través de sus ojos Abro mis ojos para ver a Sayuri enfrente de mí Casi me caigo de la silla Disculpa Espera De hecho, no me disculpo para nada Es tu culpa por dormir de esa manera Este no es el club de la siesta ¿Hay club de la siesta? ¿Nuestra escuela tiene un club de la siesta? No lo había leído, pero yo me quiero apuntar ¿Dónde está esa escuela? Eso cunde Te estás quedando despierto hasta tarde, ¿verdad? Ahora que estás en un club Tú vas a tener menos tiempo para el anime Entiéndelo Tendrás que acostumbrarte a ello No digas eso, Bozal Doy un vistazo sobre mi hombro Para ver si Mónica lo yo Pero es cierto Sí Ya sé Ya sé Siempre estás cuidándome, Sayuri Jeje Es lo que mejor hago Bueno, hago mejor Ah, la misma mierda Ese es un problema ¿Qué hay de ti? Me cuidas más de lo que te cuidas a ti ¿Sigues quedándote dormida cada día o no? Eh, no todos los días No, eso no es muy convincente ¿Cuántos días te has levantado a tiempo la semana pasada? Eso... Es un secreto Lo sabía ¡Venga! Al menos dame el beneficio de la duda Ni siquiera puedo hacer eso Mira, Sayuri Lo tienes escrito en la frente ¿Eh? Sayuri alza sus ojos ¿Cómo puedo tenerlo escrito en mi frente? Claramente llevabas prisa esta mañana Mira tu cabello Parece... Un brote desde este lado Brote, what the fuck ¿Qué le está diciendo? ¿Que está mal peinada? ¿Ah? Bajo mis dedos Bajo mis dedos por el cabello de Sayuri Tratando de aislarlo Vaya, realmente necesitas un peine para esto Mi cabello solo es muy difícil de manejar No te creeré eso Hay más que tu cabello Mira, tu moño no está recto tampoco Hay una mancha de pasta en el delantar en tu collar justo aquí Intento limpiar la mancha con mi dedo Pero nadie notaría jamás eso Por supuesto que lo haría Pero nadie va a decirte porque no quieren avergonzarte Afortunadamente no me importa realmente eso Ey, grosero Y ni siquiera mantienes tu chaqueta botonada En serio, Sayuri ¿Por qué crees que no tienes novio aún? ¿Eh? Eso es súper grosero Disculpa, pero me lo agradecerás después Empieza a botonar su chaqueta desde abajo Una vez que veas que te luce mucho mejor Cambiarás de parecer Jeje, esto es tan raro ¿Qué? Bueno, estaba pensando que es raro tener un amigo que haga este tipo de cosas ¿Eh? No digas eso Vas a hacerme sentir raro por esto, estúpido Pero está bien Más grata que seamos así ¿Tú no? Ah... Creo Ey, soy cuidadoso El botón puede caerse ¿Por qué cuesta tanto abrochar esto? Forcejeo por cerrar completamente el botón de debajo de su pecho Ni siquiera... Ni siquiera esto te queda bien Jeje Me quedaba cuando lo compré Jeje Si alguna vez lo hubieras abotonado habrías notado que no te quedaba ¿Por qué estás sonriendo? Significa que me crecieron los senos de nuevo No digas eso en voz alta Estoy de acuerdo con mi yo del juego Jeje Como sea Luces mucho mejor ahora Así que... Ah... ¿Por qué se siente extraño cuando veo la chaqueta de Sayori abotonada así? Eh... Pero está tan apretada... Uh... No lo vale para nada Sayori apresuradamente desabotona su chaqueta una vez más ¡Fiu! Eso está mucho mejor Sayori alza sus manos y las hace girar Entonces si me la dejo desabotonada no tendré novio, ¿cierto? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y por qué lo estás diciendo como si fuera algo bueno? Porque si tuviera novio entonces él no me dejaría hacer cosas como las que tú me dejas Y tú te encargas mejor de mí de lo que alguien más podría De todos modos Así que... Por eso estoy dejando... Por eso la estoy dejando desabotonada ¡Bua! Menudos tejos me está echándolas a Yuri, chaval Como campanos de grandes Deja de decir cosas vergonzosas como esas ¿Eh? Yo no dije nada embarazoso Cielos Bueno, como sea Solo concéntrate en levantarte un poco más temprano Solo si tú te concentras en ir a la cama más temprano Vale, vale Es un trato Jejeje Hay cosas que no voy a leer literal Porque no sé No me termina de convencer el doblaje En todo caso agradezco a los del doblaje Porque me facilita leerlo Pero lo voy a leer un poco mi rollo Creo que realmente somos mejores cuidando el uno del otro De lo que somos cuidando de nosotros mismos Sí, creo que sí Entonces quizás deberías venir a despertarme en la mañana Lo estás haciendo de nuevo, Sayori Pero pensaba que estabas bromeando esta vez Cielos, a veces es imposible saberlo contigo Atención todos Mónica arrepentidamente nos llama ¿Por qué no compartimos los poemas que escribimos? Sí Luigi, no puedo esperar a leer el tuyo Sí, lo mismo Falló al sonar entusiasmado Pero Sayori sigue trotando hacia su lugar para sacar su poema Por cierto ¿Recordaron escribir un poema la noche de ayer? Sí Mi calma termina No puedo creer que accedí a algo tan embarazoso No pude realmente encontrar mucha inspiración Puesto Que nunca he leído Hecho esto antes Bueno Ahora que todos están listos ¿Por qué no buscan a alguien con quien compartirlo? No puedo esperar Sayori y Mónica entusiasmadamente sacan sus poemas El poema de Sayori está en una arrugada punta rota De un cuaderno de espiral Por otro lado Mónica escribió el suyo en un cuaderno de partituras Ya puedo ver la impoluta caligrafía de Mónica Desde que estoy sentado Natsuki y Yuri renuentemente hacen lo mismo Sacando de sus mochilas Yo hago lo mismo ¿A quién debería mostrar mi proema primero? ¿Cómo se llamaba? ¿Sayori? ¿Sayori es mi amiga de la infancia? Sí, creo que sí, ¿no? Definitivamente me siento mejor mostrándosela a Sayori primero Ella es mi amiga después de todo Oh Dios Esto es tan bueno, Luigi ¿Eh? Te amo No tenía ni idea de que fueras tan buen escritor Se me acaba de declarar Se me acaba de declarar En el primer día What the fuck ¿Sayori? Debes de estar seriamente sobre-reaccionando Debes de estar seriamente sobre-reaccionando No soy buen escritor para nada Honestamente no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Bueno, quizás es por eso Porque tampoco tengo ni idea de lo que me gusta Jaja Cielos Estoy seguro de que la opinión de Yuri Tiene que ver un poco más Tiene que ser un poco más constructiva Que esto Eh, quizás incluso la de Natsuki ¿Estás segura de que no te gustó solo porque yo lo escribí? ¿Eh? Bueno, estoy segura de que es En parte por eso Menudos tejos, chaval Creo que te comprendo mejor que las demás personas Así que cuando leo tu poema No es solo un poema Es un poema de Luigi Y eso hace que se sienta extra especial Como si pudieras sentir tus emociones en él Sayori abraza la hoja contra su pecho Eres tan rara, Sayori ¡Qué rara! O sea, a ver Te está echando unos tejos Como castillos de grandes catedrales Montañas, ¿sabes? Eres un poco corto Estoy realmente feliz de que hayas acabado de escribir uno ¿Me recuerda como ya eres realmente parte de este club? Sí, supongo que se podría decir Sin mencionar el hecho de que estoy parado frente a ti Dentro del salón del club Bueno, por supuesto No me adentro aún Pero eso no quiere decir que romperé mi promesa ¿Ves? Es como dije antes, Luigi Muy dentro de ti no eres tan egoísta después de todo Probando cosas nuevas así Por otras personas Eso es algo que solo la gente realmente buena hace Gracias, Sayori No estoy seguro de si Sayori ve la imagen completa de mi motivo para venir Pero... Bueno No puedo negar que ella es parte de la razón por la que moní Sabiendo cuánto significa esto para ella Sí Voy a asegurarme de que te diviertas mucho aquí, ¿de acuerdo? Esa será mi manera de agradecerte Muy bien Voy a creerte Ahora leerás mi poema también, ¿verdad? No te preocupes Soy realmente mala en esto Jeje Ya lo veremos Querido rayo de sol La manera en que brillas a través de mis persianas en la mañana Me hace sentir como si me hubieras extrañado Besando mi frente para ayudarte a salir de la cama Haciéndome frotar lo adormilado de mis ojos ¿Me estás pidiendo salir y jugar? ¿Estás confiándome desear que vaya a un día lluvioso? ¿Eh? ¿Estás confiándome desear que se vaya a un día lluvioso? Yo miro arriba El cielo es azul Es un secreto Pero yo confío en ti Si no fuera por ti Podría dormir por siempre Pero no estoy enojada Quiero desayuno Jeje ¿Es cosa mía? ¿O eso de... Está muy dedicado a mí? Sobre todo lo de... Es un secreto Pero yo confío en ti Si no fuera por ti Podría dormir por siempre Es un poco melancólico Yo creo que esto va un poco hacia mí ¿Eh? Sayori ¿Estás deprimida o algo? Esto es... Solo una suposición Pero... ¿Esperaste hasta esta mañana para escribir esto? No Solo un poco No puedes contestar Solo un poco una pregunta de sí o no Olvida hacerlo por la noche Bueno Al menos me hace sentir un poco mejor sobre mí mismo No seas malo Aún así di mi mayor esfuerzo Ah... Sí No quise decir que fuera un mal podero Salió bien ¿O cómo debería ponerlo? Suena como a ti ¿De verdad? Sí Especialmente esa última línea Hice huevo... Jeje Quiero... Antes de ayudar Hice huevos fritos y fantastado Pero las anteriores eran súper melancólicas Parece deprimida A pesar de que sabías de que Llegaría tarde a las... A pesar de que sabías de que Llegarías tarde a la escuela Es malo saltarse el desayuno Me pongo de mal humor Bueno Creo que no tiene sentido discutir Como sea Gracias por muestrármelo Jeje Esto fue muy divertido El de Mónica es el mejor ¿Ah sí? Pero la próxima vez No se me olvidará Y voy a escribir el mejor poema jamás hecho Bueno Creo que lo esperaré con ansias ¿A quién debería mostrarle mi poema ahora? A Mónica Que le den Vamos a ver A Anatsuki Si no vas a tomar este club en serio Vete a tu casa ¿Qué? Ruda ¿Ruda? ¿Quién dice ruda a alguien? En fin ¿Qué? ¿Esperabas que creyera que de verdad Estabas poniendo esfuerzo en esto? ¿Crees que soy estúpida? No soy un escritor Quizás no es tan bueno Pero sí Pero sí Yo hice un esfuerzo Tenemos que empezar por algún lado ¿No? Si sigues estando orgullosa Del primer poema que tú escribiste Me gustaría oírlo Bien ¿Te duele pensar en ello? Bien Bueno, perdón Mejorarás de todos modos Te diría que mejorar Te diría que mejorar Pero estarás mejor Si lo intentas de nuevo Suena justo Bueno A cada quien Lo suyo Creo Como sea Creo que voy a compartir Voy a compartirte el mío ahora Conociéndote probablemente pensarás Que es estúpido Las guilas ¿Guilas? Pueden volar ¿Guilas? Será águilas Los monos pueden escalar Los grillos pueden saltar Los caballos pueden correr Los B Búhos ¡Ah! Es por la tilde Igual no se leen por eso Los búhos pueden buscar Los chitas pueden correr ¡Chitas! Chita es guepardo en inglés Las águilas pueden volar Otra vez Las personas pueden tratar Pero Eso es todo Vale, sí Tienes razón Es muy estúpido ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No puedo saltar el Ya lo leí ¿Hola? ¿Hola, hermano? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, ya está Sí Te dije que no te iba a gustar ¿Me gusta? Eso es falso No me gusta No seas falso ¿Qué? Solo sé honesto Lo soy ¿Por qué estás convencida De que no me gustaría? ¡Hombre! Porque es una puta mierda De poema Por eso estaba convencida De que no te gustaría Bueno, porque Todos en secundaria Pensan que la redacción Debe de ser toda sofisticada Y eso Así que Algunas personas Ni siquiera toman Mi redacción en serio Normal Porque no sabes escribir Pero no Pero no es el punto De los poemas Que la gente se exprese Tu estilo de redacción No haría Tu mensaje Menos válido Sí Exactamente Me gusta cuando es fácil de leer Pero te golpea fuerte Como este poema ¿Qué te golpea fuerte? Ver a todos a tu alrededor Hacer grandes cosas Puede ser realmente desalentador Así que decidí escribir sobre ello Sí Lo entiendo Pero la otra cosa Sobre escribir De manera simple Es que pone más peso En el juego de palabras Como cuando puse una rima al final Pero entonces lo hice fallar A propósito Ayuda a sacar el sentimiento En esa última línea ¿Cómo lo hiciste? Creo que pusiste más esfuerzo En esto de lo que pensé Eso es lo que significa Ser profesional Chan-chan Me gusta que hayas aprendido algo No esperabas eso De la más joven de aquí ¿Cierto? Sí Creo que no Decidí animarla Con ese último comentario Realmente No importa cuántos años tenga Pero si Natsuki se siente orgullosa Entonces no voy a quitarle eso ¿Yuri? Yuri mira el poema Un minuto pasa Tiempo más que suficiente Para que ella haya terminado de leerlo Oh Perdón Olvidé empezar a hablar Está bien No te esfuerces No estoy Solo necesito volver a mis pensamientos Palabras Espera De acuerdo Es de la primera vez Que escribes un problema ¿Cierto? Sí ¿Por qué lo preguntas? Solo me estoy asegurando Adiviné que sería así Después de leerlo Ah ¿Es así de malo? No Acabo de alzar mi voz Estoy tan apenada Yuri hundió su cabeza en sus manos A ver si Era malo Escogí palabras a voleo ¿Qué quieres que te diga? Hija No me ponéis un tutorial Ni nada Hago lo que hago No puedo evitar Notar que han pasado varios minutos Y realmente no hemos llegado a ningún lado Puede que tome a Yuri Un tiempo a acostumbrarse a las nuevas personas Está bien Realmente no lo noté ¿Qué estabas diciendo? Cierto Es solo que hay hábitos específicos Que son usualmente típicos de escritores nuevos Y habiendo ya pasado por eso Como que he aprendido a detectarlos Creo que la cosa más notable que reconozco en los escritores nuevos Es que ellos tratan de hacer su estilo muy deliberado En otras palabras Tienden a escoger un estilo de redacción separado del tema en cuestión Y acomodar a los dos juntos El resultado final es que ambos El estilo y la expresividad son debilitadas Una vez que Yuri termina su tren de pensamiento Es como si su comportamiento cambiara totalmente Su tartamudeo se ha ido completamente Y ella suena como una experta Por supuesto Eso no es algo de lo que pueda ser ocupado Hay muchas habilidades técnicas diferentes Y hay muchas habilidades y técnicas diferentes Que van dentro de escribir Incluso un simple poema La parte más desafiante No es construirlas y mejorarlas Sino hacerlas trabajar juntas Te puede llevar algo de tiempo Pero todo llega con la práctica Aprender con el ejemplo Intentando cosas nuevas También espero que todas las demás del Flucte Den una opinión Valuable Valuable Natsuki puede ser un poco parcial Pero... ¿Parcial? ¿Cómo? Bueno, olvídalo No debería hablar de la gente así Eh... Perdón ¿Está bien? No estoy seguro De si Yuri se está disculpando con su misma O conmigo O con Natsuki ¿Te importa si leo tu poema ahora? Por favor, herradlo Me encantaría compartir mi proceso de razonamiento detrás de él Yuri sonríe soñadoramente Como si fuera una oportunidad rara para ella Lo que... Es en sí algo gracioso Después de todo No se supone que este es un club de literatura Fantasma bajo la luz Los rizos de mi cabello se iluminan bajo el brillo ámbar Bañando Eh... Tiene que ser este El último poste de luz Restante... Joder, no... No leo bien esta letra Restante que ha resistido la prueba del tiempo El último por ser reemplazado por el esfuerzo enfermizo No... Reemplazado por el enfermizo tinte azul Verde del futuro Me baño Calma Respirando el aire del presente Pero... Viviendo en el pasado La luz parpadea Yo parpadeo de vuelta ¿Qué pasa con los estos? Porque tardo cuarenta minutos Ah, tengo que clicar fuera Eso explica muchas cosas Vale La última vez Cuarenta minutos Cuarenta minutos para salir de Natsuki Lo lamento que sea tan mal escribiendo ¿Qué? No estaba pensando eso para nada A ver, no rima ni una Va a ser una poesía que no rima Pero tomó mucho tiempo leerlo ¿Ah? Bueno Yo no leo manuscrita a menudo De hecho pienso que tu redacción es bonita ¿Eh? Eso es un alubio Me... Además me gustó tu poema Aunque sea corto es realmente descriptivo ¿No fue muy extenso? Usualmente escribo poemas más largos Para nada Yo realmente me alegro de que te guste Seré honesta Eh... Puesto que es nuestra primera vez compartiendo poemas Quise escribir algo un poco más ligero Algo fácil de digerir, supongo ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? ¡Juju! De hecho la historia no se trata para nada de fantasmas, Luigi ¿En serio? Debí haber malentendido totalmente Bueno, supongo que solo diste un vistazo después de todo Pero recuerda que los poetas expresan a menudo Sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias en su trabajo Ellos usualmente hacen más que contar una simple historia O pintar un cuadro En este caso quizás el tema del poema Está solo siendo simbólicamente comparado con un fantasma Residiendo en su último lugar De comodidad, incapaz de dejar ir el pasado Y ser pronto dejado sin nada Eso es mucho más solemne poniéndolo de ese modo Ni siquiera había pensado en eso Es impresionante No es nada realmente Bueno, me hace feliz que pienses en eso Solo recuerda que no pasará mucho tiempo antes de que entiendas esas cosas también Sí, quizás tienes razón Creo que tendré que seguir tratando Cuento contigo Bueno, vamos a dejar a Mónica para después Porque llevo bastante de vídeo Así que vamos a irlo dejando por aquí Y continuaremos en el siguiente capítulo De momento no veo nada bizarro Lo veo en el normal de legar Pero por lo que he escuchado es bastante, bastante jodido Vamos a ver cómo avanza En todo caso lo que os comenté Cuidaos mucho Y hasta el siguiente capítulo Sed buenos Adiós Adiós Adiós